Kilozau, Spendfest, 2024, tachado domingo 28 de April, en Estadion Ergilio Hato. Copaísta participante, Mariana Holanda, Bélgica, Ucrania, Switzerland y Corzau. Corzau lota fuertemente representada con Corredoran de Fuerosidad Manera, Limar, Fin, Bonifacio, Terence, Agardt y Shurendi, Martina y Gopimás. Forni, mitad de seis de la tarde, te mitad de nueve de la noche. Corzau, Corzau, atención, vayan a Estadion Ergilio Hato, tachado domingo 28 de April, y para los apoyados atletanán, Shurendi, Martina, no corre su último carrera Kilo Corzau. Kilozau Sprintfest 2024, tachado domingo 28 de April, en Estadion Ergilio Hato. Corredoran de Fuerosidad Manera Corredoran de Fuerosidad Manera